¿Quién era un borrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir? Y yo que vengo para eso, para borrar el antiguo beso en los besos de otra boca Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causé siempre mía esta cruel preocupación? Yo quiero por los cósmicos alzados para olvidar mi obstinación Y más que la vuelvo a recordar, nostalgia Escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Y yo, esa angustia, no es sentirme abandonar y pensar que otro a su lado pronto pronto le hablará de amor Yo no quiero trabajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas de mi joven Ven, tú ¡Bravo! Anda, jimejime, bandoneón, tu pango gris Quizás a ti te le dé igual algún amor sentimental Llora mi alma de fantoche, sol y triste en esta noche Noche nieve y sin estrellas Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo Para ahogarlas de una vez Quiero por los dos mi copalzar, para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgias Escuchar su risa loca y sentir junto a mi morar Como fue su respiración Esa angustia de sentirme abandonar Y pensar que otra ciudad pronto, pronto, le hablar de amor Me dijo que ya no quiero relajarme Ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde el triste soledad Veré caer las rosas muertas de mi juro Veré caer las rosas muertas de mi juro Y luego de에 caer las rosas muertas de mi juro ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!